No puede ser alegre. Más tira, más abajo. Nos esperamos a que vengan ellos. Nos vamos con el nervioso. Con el nervioso tío, esta rata ahí derrapando detrás mía. Claro. Eso al de delante... Te pone prisas. Tienes que saber estar con presión. La presión te hace cometer errores y... Eso también es verdad. Y eso es malo. Este trozo se puede pasar a decir resto. Ahí. Ahí. Yo sí que he notado que con cada nueva hostia, el freno de detrás cada vez vibra más. Qué caída más mítica, ¿eh? No, no caen. Ahí, pues ha habido una caída ahí. Ya. ¿Ha caído? No, ahora no. Ha caído Rubén. Esa bajada la ha hecho Alex y todo, ¿eh? No ha bajado muy bien, sí. En verdad los frenos van bien, ¿eh? Sabes que es dónde está y cuándo va detrás. No, eh. Con cada nueva hostia, el freno de detrás cada vez vibra más. Pues yo qué sé. Es algo del cuadro. Que te lo cambien algo. El cuadro. Tiene garantía, pero no sé si lo cambiarían por algo así. Lo hemos dado todo hoy, ¿eh, Kiko? Hostia. Yo también. Y en cada no me ha acabado, ¿eh? Pero si os hemos llevado las fáciles. Ya, ya. Péllate, eh. Vuelve a Villarreal y... Ahí que hace a... Después, a ver. Cambiando la cadena... Con un Kleenex, ¿eh? ¡Epa! ¡Ah, ya te digo! A ver, señorito, tú. ¡Calm! ¡Epa! ¡Vuelve a Villarreal! Hiel Oro! ¡Aaah! ¡Colm! ¡Aaah, ya te digo! ¡Aaah! ¡Se me ha sacado! ¡Colm! ¡Epa! ¡Pbytos! ¡Ah! ¡Pbytos! 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 Sí, sí, pequeño es, pero... Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí.